And that's all. Sin embargo, en el campo a nadie le importa si eres buena gente o no. Los que no viven por y para los focos son considerados basura. Ese héroe de mierda tan inocente y sincero. No era más que un simple slime que ni me ayudó a subir.